La Secretaría de Educación de Soacha habilitó su plataforma web para que las personas puedan solicitar un cupo escolar válido para el año 2023. A partir de hoy hasta el 30 de septiembre, quienes necesiten inscribirse en una institución educativa pueden comenzar el trámite para continuar sus estudios de transición primaria o bachillerato. Los interesados pueden ingresar a la página web www.soachaducativa.edu.co. El proceso está dirigido a niños, jóvenes y adultos que no se encuentren vinculados actualmente al sector educativo oficial de la ciudad o requieran un traslado de colegio. Dar clic en el módulo matrículas 2023 y diligenciar toda la información que se solicita de los estudiantes y la información propia. Allí no habrá que cargar ningún tipo de documentación y una vez se asignen los cupos tienen cinco días para sentar matrícula en las instituciones educativas oficiales.